Y hola que tal, los saluda Duxativa y les traigo una noticia el día de hoy Bueno pues mañana se acaba la E3 prácticamente y van a mostrar algunos juegos y a tales horarios Así que te voy a dar la lista de los juegos y el horario Ojo, la hora que voy a decir es la hora de Los Ángeles, por favor, no es la hora de tu país Así que si quieres saber a qué hora vas a hacer en tu país, vete a Google y busca ahí Ok, los juegos que se presentan mañana Bueno, a las 11 de la mañana Tekken Tag Tournament 2 A las 11 y 20, Lego Batman 2 A las 11 y 40, Persona 4 Arena Al mediodía, Devil May Cry A las 12 y 20, Lost Planet 3 A las 12 y 40, Medal of Honor Warfighter A las 2 de la tarde, War of Warplanes A las 12 y 20, Quantum Conundrum, no sé quién merecerá A las 12 y 40, Metro Last Night A las 3, Planetside 2 A las 13 y 20, Disney Epic Mickey 2 A las 13 y 40, Colonial Marines A las 4 de la tarde, Little Big Planet Vita A las 4 y 20 se va a presentar un juego secreto Ojo, juego secreto 4 y 40, Sin City 5 de la tarde, Juego Secreto 5 y 20, Juego Secreto Las horas son hora de Los Ángeles, California, Estados Unidos Así que no sé a qué hora va a ser en tu país Ahí está Google Así que me despido Fitduxa, activa, les favoritos, comenta Yo voy a ver los juegos secretos a partir de las 4 pm O sea, empieza con Little Big Planet Pero de ahí me pego hasta ver los juegos secretos de la E3 Así que me despido Fitduxa ¿Qué juego secreto saldrá? ¿Estará Grand Theft Auto V? ¿Estará Metal Gear 5? ¿Qué juego estará? ¿Estará Kingdom of War Collection? No lo sabemos aún Habrá que esperar Pónganlo en los comentarios Me despido Fitduxa Sígueme en Twitter Live Facebook Y nos vemos Hasta la próxima Gameback Chau